¡Sábado 5 de Octubre! ¡Kilokey Corral presenta! ¡Persia de Hace! ¡Con los más grandes de la música norteña! ¡Y para eso llega! ¡Los Rieleros del Norte! ¡Los Rieleros del Norte! ¡Los Rieleros del Norte! ¡La Fe Norteña de Toño Aranda! ¡La Fe Norteña! ¡Los más románticos! ¡El Conjunto Azabache! ¡El Conjunto Azabache! ¡La fecha ya está pactada! ¡Este Sábado 5 de Octubre! ¡Ponte tus botas y sombrero! ¡Y vente a bailar puras norteñas con Saks! ¡Con los Rieleros del Norte! ¡La Fe Norteña de Toño Aranda! ¡Y el Conjunto Azabache! ¡En el Loquey Corral!